¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Sáquenme de aquí! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Quiero salir! ¿Dónde estoy? ¡Que me saquen de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Que me saquen de aquí! ¡Yo no la maté! ¡Yo no la maté! ¡Que yo no la maté! ¡Que yo no la maté! ¡Sáquenme! ¡Yo no la maté! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Yo no la maté! ¡Sáquenme de aquí! ¡Yo no la maté! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! Ella me enganchó. Yo la maté. Ella murió. Y él... Él también... Él también tiene que morir. ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! ¡Me voy a matar! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme!